Mauricio Galofre, ex directivo del Grupo Nule, aceptó ante el juzgado primero penal del circuito con funciones de conocimiento que falsificó varios documentos privados con los que se ganó un contrato en el gobierno de Cristian Moreno Paneso por más de 4.700 millones para la pavimentación de vías secundarias y terciarias en los municipios de Chiriguaná y San Martín. Mauricio Antonio Galofre Amín, en su calidad de ingeniero civil representante legal de la Unión Temporal Sabaneta, falsificó la carta de información de la Unión Temporal, denominado contratación con el cliente, certificación de parafiscales, seguridad social, el formulario de información financiera, documentos privados de la empresa Mainco S.A., los cuales fueron usados y presentados como soporte de la propuesta de la Unión Temporal Sabaneta dentro de la oferta para ganar la licitación, dice la Fiscalía. A Galofre, el cual tiene beneficio de casa por cárcel, le giraron 1.467 millones de anticipo, en el marco del contrato número 1.400 del 2009, suscrito entre la Gobernación del Cesar y la Unión Temporal Sabaneta. Los recursos fueron devueltos en febrero del presente año, según informó en su momento la Contraloría General de la República. El ex directivo del Grupo Nule tuvo la absoluta disponibilidad de los recursos girados y los gastó libremente, según lo evidencian los extractos bancarios expedidos por Bancolombia. Cabe mencionar que para el próximo 22 de septiembre se dará la lectura de fallo donde se conocerá condena contra Mauricio Galofre, ex directivo del Grupo Nule. Despierta Valledupar, marca Partido Verde, número 15, seré tu gestor comunitario. Nuestro programa de gobierno llamamos el Fondo Emprender, y aquí el mercado campesino, como lo están observando, es una muestra de que todos podemos tener emprendimiento, de que todos podemos tener nuestro propio negocio y a la vez generar empleo. Así sea, un empleo que generamos por cada negocio que coloquemos en el Fondo Emprender, abastaceremos el desempleo en Valledupar. Les doy las gracias a todas aquellas personas que vienen diarias, todos los domingos, desde cualquier punto de Valledupar, a comprar los productos más económicos en nuestro mercado campesino, que funciona desde las 3 de la mañana hasta las 11 de la mañana, es más, a veces hasta las 12. Muchas gracias a todo el apoyo que nos está brindando aquí el Comatero, el Mello, a toda la directiva de APROMED, que es Asociación de Proveedores del Mercado Comunitario Campesino de Valledupar. Muchas gracias a todos, que Dios me los bendiga. Con tu voto de confianza, con la bendición de Dios, seré tu gestor comunitario en el Consejo de Valledupar. Marca Partido Verde, número 15.